Y con esta saludamos a toda la región Vigen. ¡Suscríbete al canal! 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 No te voy a obligar, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, ok. Oye, dijo. ¿Quiere decir que sí? ¿Está bien ese pelón? Ya que está, mira. Vente para acá. Vente para acá con tu pareja. Mi banda me vas a tocar, no recuerdo la tarde, por favor. ¿Sí la tienen? O van colorado, cualquier zapateadito. Van a zapatear los niños. La pareja que baile mejor es la que gana, ¿ok? Los voy a llevar como los pesos también. Además, espérate. Le digo que estas cabronas están sentando a bailar ustedes primero. Ustedes por allá, por favor. Van a bailar esta canción, échale ganas. Si tú bailas mejor, te voy a dar 100 y 100. Regalo 200 barros, ¿va? 100 y 100. Venga, de volada. Una, dos, tres. Ustedes bailan primero. ¡Venga! ¡Sale! ¡Échale! 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 ¡Un aplauso! ¡Échale! ¡Un aplauso! ¡Échale! 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 Ahí nomás porque al niño le están dando calambre. Dueño del baleado, dueño del MP. El aplauso para la primera pareja, por favor. Ahí se quedan. ¿Quién más quiere participar? No los voy a obligar. ¿Quieres bailar? Trae a tu pareja. Me volaba. Yo ya no obligo, no. Ya pasó el tiempo de que andemos con los concursos. ¿Qué quieres bailar? ¿Esa está buena? La misma. ¿Se sabe la misma? Tóqueme la misma. Venga, de una vez. ¡Échale! ¡Sale, hijo! ¡Ahí me ven! ¡Ahí me ven! ¡Ahí me ven! ¡Échale, hijo! ¡Échale, hijo, papá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Y ahí tenemos, señoras y señores! ¡A la pareja 2014, García Artefénique! ¡Ahí nomás! ¿Qué paso es ese? ¡Sí, para Dios! Le voy a poner un nombre en la danza del caballito, señor. ¡El aplauso para esta pareja! ¡A usted, al último! ¿Vas a bailar, talón? ¿Sí? ¡Vente, Yulisa! ¡Señora, sí, señora! ¡No, hombre! ¡Yulisa tiene carácter! ¡Tiene, este... Calidez humana! ¡Sí, o no, Yulisa! ¿Cuántos años tienes, mija? ¡Unes! ¡Sí! ¡Ay, Yulisa! ¡Nomás hablaste tú y se apagó el aparato! ¡Venga! ¡Música! ¿Está bien la misma? ¿O quieres una cumbia? ¿Cumbia? ¿Está bien la misma? Ok. Bueno, vamos a doy de cena. ¿Está bien la misma? ¿Está bien esa? ¡Tóquenla de una vez! ¡Venga! ¡A ver dónde se peró! ¡Echale el pelón! ¡Échale el pelón! ¡Échale el pelón! ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí vienen los campeones! ¡Venga la parca! ¡La señorita! ¿Cómo se llama? ¡Lizbeth! ¡Muk! ¡Mis himzalve! ¿Ustedes entienden? ¿Qué te dije? ¿You speak mixe? ¿Porque se escribe... ¿You speak Spanish? ¿Sí? ¿Where are you from? ¿Qué te digo? ¡Venga, música, maestro! ¡De una vez! ¡Échale ganar! ¡Muk! 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 Miguel ha nos sentado el batzú un títico! ¡Venga! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ale! 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 ¡Ale, a nos río! ¡Échale, échale! ¡Dale una vuelta, dale una vuelta! ¡A esa, la vuelta! ¡Una vuelta la vuelta! ¡El aplauso, señores! Si ustedes quieren que gane, ¿quién bailó primero? Agárrales las manos, por favor. Agárrenle la mano Arriba la mano Si usted quiere que gane esta pareja Échenle un aplauso Es tu fan leader lo quiere Bueno ¿Dónde dejé los 100 paros? Yo voy a poner 100 ¿Alguien quiere ponerlo más? Esta es la derecha Así como yo Ábranla y ciérrenla Adiós, ya perdieron Siguiente pareja, por favor Tienen que aplaudir al público Para que ganes, corazón ¿Sabes? Agárrenle la mano Contrólele Domina Se gana señores Levanta la mano Si usted quiere que gane esta pareja Échenle un aplauso Se le servía el corazón Te voy a dar 50 veces Para que me caes bien Espérate, espérate ¿Qué crees? No tengo cambio Tengo uno de a 20 Ahí sí ya me di uno de a 200 Uno de a 20 Si quieres Te dice que te fue bien Bueno, gracias Ya te puedes Vete, vete Vete para acá Se gana, se gana Agárrenle la mano, mijo La que trae los guantes No te vayas a suciar La niña dice Ay, estoy agarrando una calavera Bueno, levántale la mano Y apláudale si quiere que gane Más o menos Quiero ir hoy Ya ganamos Bueno Agárrenle la mano Levántale la mano Y la gente le aplaude, señores ¿Tú qué crees? ¿Ya ganaste o no? Sí 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 Gané 200 pesos ¡Ay, güey! Sí habla este güey Sí habla Ok, ¿tú qué crees? ¿Que ganaron o no ganaron? No ¿No? ¿Cuántos años tienes, corazón? Ay, voy a apoyar con 100 Porque ya estoy dando Y quiero ser otro concurso ¿Va a nadie? 100 para tripar Gracias Señoras y señores Este concurso lo hago de todo corazón Solamente para divertirlos A veces dicen que la risa es la mejor En esta gran vida Por eso si usted tiene ¡Viva! Está preparado ¡Mire, fuerza! ¡Ahí estaba salida el lápiz! ¡Pase martillo al piquete! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vaya! ¡Qué bárbaro! ¡El aire! ¡No pasa lo mire! ¡Mire, fuerza! ¡Ahí está la salida! ¡El tono se lleva el oraclán! ¡El piquete se va a morder en polvo! ¡Vaya sí, señores!